¿Cuánto de este dinero llegará a la economía real? Y sobre todo, ¿qué pasará a más largo plazo, más allá de esos tres años en los que va a tener que tener ese dinero y después lo van a tener que devolver al Banco Central Europeo? ¿Qué pasará? Directamente va a llegar muy poco, eso no le quepa la menor duda, porque como bien dicen los bancos, ellos no dan dinero en función, tanto en muchos casos, ya con los bancos solventes, tanto en función de eso, sino en función de que puedan dar créditos a alguien que los pueda pagar. Si tú tienes una economía, por ejemplo, como la española, que va mal y va a ir a peor, pues claro, tienes mucho miedo de dar créditos y hay muy poca gente que sea, digamos, lo que ellos llaman una demanda solvente. Y en eso yo les entiendo, porque van a dar créditos que luego van a tener que provisionar, todo porque les obligue el gobierno. Bueno, cuando además el gobierno tampoco ayuda, porque si el gobierno lo que hace es, que lo que está haciendo es hacer recaer toda la austeridad en trabajadores y empresarios, lo que va a generar es una disminución del consumo muy fuerte, es decir, toda la austeridad, porque realmente no hemos visto medidas de calado para reducir, por ejemplo, la administración pública, eso es obvio, ¿no? Hemos visto detalles de pura imagen, pero básicamente no hemos visto nada agresivo, drástico, quitando la reforma laboral, que va por buen camino, pero quitando eso no hemos visto. Por lo tanto, todo es más impuestos, menos pensiones. ¿Qué pasa? Pues que hay un momento que la gente lo que está es empobrecida, no motivada, los empresarios no tienen ganas de pedir créditos tampoco, porque, ¿para qué? Si se va a llevar todo el dinero el Estado, los consumidores consumen menos porque les han subido los impuestos, en definitiva, no es un ambiente como para dar créditos. Por lo tanto, aclaremos primero que los créditos no dependen tanto, aquí hay bancos muy sanos, muy sanos, muy sano ninguno, pero en condiciones razonablemente buenas como para dar créditos, el problema es que no se atreven, eso está así de claro y tenemos que partir de esa base. Ahora bien, eso no significa que estas inyecciones de liquidez a largo plazo no vayan a ayudar a que se den créditos. En eso sí estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque lo que hacen básicamente es ayudar a los bancos, es decir, ayudar a los bancos a mejorar sus balances. Si tú, por ejemplo, coges dinero al 1% y luego lo colocas en deuda pública al 3 o al 4 y no falla nada, pues has hecho un gran negocio, has mejorado tu balance y no has corrido en teoría un riesgo muy elevado. Por lo tanto, es una forma, digamos, de que los bancos, por un lado, no, digamos, hagan una buena inversión y con un margen y de una forma razonablemente segura, porque hablando de deuda periférica no es tan segura, pero razonablemente segura. Además, les ayuda a no tener que regalar dinero, porque estaban haciendo algo muy peligroso y es, incluso con dinero público, es decir, había mucha sentida, toda la sentida, la guerra de depósitos básicamente consiste en dar un dinero que no tienen, es decir, ofrecer unos extrativos que hacen mucho daño a sus cuentas de resultados. Lo cual era un poco una locura, porque bancos y sobre todo cajas que están en muy mala situación, encima se dedican a regalar dinero para que al final lo tengamos todos que rescatar, porque al final hay que rescatarlos. Entonces, y en el caso de los bancocajas, estos que se mantienen vivos gracias a dinero público, que por cierto llama la atención que nos suban los impuestos para mantener vivas entidades que acabarán teniendo que ser cerradas, pero eso es otro tema. Entonces, estas entidades, por ejemplo, era un peligro que estuvieran dando dinero que no podían dar. Ahora, cuando el BCE te da el dinero al 1% ya no tienes que pagar por los depósitos un 4%, y por eso vamos a ver bajadas en la remuneración de los depósitos, lo cual es muy bueno para el sistema, porque esta gente se estaba dando tiros en el pie y si nadie lo evitaba se estaban autosuicidando, sabiendo, claro, que luego iba a venir el PRO y les iba a poner el dinero, pero todo esto es malo para el sistema, es decir, que se disparen los bancos en el pie es malo y que nosotros tengamos que pagar la herida es peor todavía. Por lo tanto, y ese dinero además que va a cubrir a los bancos no va a fomentar el crecimiento. En definitiva, digamos, poner un freno a que los bancos se autolesionen es muy positivo, y a eso ayudan esas inyecciones de liquidez. También es muy positivo que ayuden a los bancos, aunque sea un poco duro, pero es así, hacer un negocio fácil, porque si no tenemos bancos no habrá crédito en el futuro, con lo cual todo esto sí ayudará a que el sistema se vaya normalizando y en algún momento estén en condiciones buenas de dar crédito y sobre todo lo que es importante para que haya créditos es que haya gente que pueda pagar esos créditos. De lo más de igual, insisto, hay muchos bancos que pueden dar créditos, estoy seguro, no quiero decir nombres, pero le diría tres, que estarían encantados de dar créditos. Es más, yo sé que los bancos están llamando a gente con capacidad, porque no todo el mundo afortunadamente está pasando las canutas, y a eso les están ofreciendo créditos a unos niveles muy asequibles, incluso a nivel de inversión. A nivel de inversión, los bancos de inversión y las bancas privadas están ofreciendo crédito barato a sus clientes buenos para que operen en los mercados con un crédito, insisto, muy, muy barato. Por lo tanto, es un tema de solvencia. Cuando hay solvencia entre los demandantes, el banco presta, cuando no, no. Realmente, es cierto decirlo, es mucha más responsabilidad del gobierno que fluya el crédito. Me refiero, promocionando que la economía vaya yendo hacia adelante y no hacia atrás, que de los bancos. Entonces, tenemos a los bancos europeos saneándose, dotando provisiones, dotándose también de esta liquidez que les ofrece el Banco Central Europeo. Bueno, entonces, ¿con este escenario podríamos empezar a invertir en productos bancarios, ya sea por renta fija en acciones, o sea, en renta variable en acciones, en renta fija en depósitos? Bueno, en renta fija sí, y esto ya lo... Bueno, en renta fija sí y en determinados bancos. Es decir, nosotros hace ya de esto, ahora más de seis meses, que, bueno, bastante más, fue alrededor justo a la vuelta del verano, incluso un poco antes. Vamos a ver. Hay determinados bancos que están razonablemente sanos. Entonces, una cosa es invertir en sus acciones, que eso ahora lo veremos, es más delicado, y otra cosa es prestarles dinero. Yo, sin de nuevo decir nombres, hay bancos que a su deuda senior, esto es muy importante porque debe de conocerlo la gente, la deuda que emiten los bancos no es toda igual. Hay deuda senior, hay acciones preferentes, que en realidad no son acciones, en la práctica no lo son, y además son un instrumento que daría para un programa entero, sobre el cual, por cierto, advertimos, yo creo que aquí también, digamos, de forma insistente, que los inversores particulares no debían de ir a este tipo de producto, pero, como digo, los bancos se financian en el mercado de deuda de muchas maneras. Y hay como distintos niveles de calidad de su deuda. En definitiva, la deuda senior de los bancos, ha estado dando, de bancos buenos españoles, ha estado dando más de un 6% de rentabilidad en determinados momentos, solo por ser españoles, no por ser peores que otros. Porque hablo de bancos solventes, sólidos y bien diversificados, que los hay. Por lo tanto, desde el punto de vista de la renta fija, sí, creo, incluso todavía, se puede aprovechar que los bancos, sobre todo los españoles, que son los que más pagan, insisto, desgraciadamente por ser españoles, aunque luego son multinacionales, pero son españoles de origen y de domiciliación, ese tipo de bancos está pagando un dinero importante por financiarse. Y eso es una oportunidad que se puede, digamos, aprovechar, porque son bancos que yo entiendo, a los que yo me refiero, y los que nosotros seleccionamos a la hora de recomendar bonos, que no creo que vayan a tener problemas en el futuro, y que si llegaran a tenerlos sería una situación tan desastrosa que casi, entre comillas, daría igual. Porque hay determinados bancos que si dejan de pagar su deuda senior, para entonces todas las demás empresas del país estarán quebradas. Dicho esto, no vale cualquiera. Porque el problema, y no lo hemos mencionado antes, y también va a influir mucho en que fluya o no el crédito, es que en España, en concreto, sobran bancos, en toda Europa, especialmente donde ha habido más burbuja inmobiliaria. Porque la burbuja financiera es paralela en tamaño y proporcional a la burbuja inmobiliaria. Si aquí ha habido una burbuja inmobiliaria que se ha desinflado, el sistema financiero, o sea, las entidades financieras tienen también que desinflarse. Es decir, sobran bancos, sobre todo sobran, obviamente, ex cajas. En consecuencia, en esa situación, es una situación complicada, que nos hace ser muy selectivos de a quién prestamos dinero, muy importante, que nunca se sabe dónde pueden acabar las cosas, quién nos iba a decir que íbamos a estar dudando de si existiría el euro, ¿no? Pero lo mismo le digo que mucho cuidado con los depósitos. Los depósitos hay que hacerlos en entidades solventes. Si no, deja de ser una inversión segura. Por lo tanto, entidades sólidas, solventes, depósitos... Hombre, yo no los recomiendo porque van a bajar mucho la remuneración. Yo prefiero coger un bono que me garantice ahora un 4,5 o un 4, que ir a un depósito que me garantice un 3,5 o un 3,90, y que dentro de un año va a ser un 2. Por lo tanto, no recomiendo los depósitos en general, pero puestos a hacerlos, yendo a su pregunta, entidades solventes y sólidas que no son muchas en nuestro país. Segundo, a la hora de la renta variable, igual que sería muy selectivo de a quién presto dinero, o sea, qué bonos o qué acciones preferentes, no quiero decirle, compraría de qué bancos, invertir en bancos sería muy selectivo, ¿no? Es un tópico, lo dicen los analistas cuando no quieren pingarse, pero en este caso es verdad, o sea, hay determinados bancos que van a ser una oportunidad, además, al final, los grandes o los sólidos, no los grandes, los sólidos, los buenos, se van a beneficiar de cómo van a ir desapareciendo los otros, con ayudas públicas, evidentemente, por lo tanto, al final quedarán menos, pero esos van a hacer un gran negocio, porque se van a quedar con el cotarro, si no lo permite la expresión. Entonces, yo eligiendo bien los bancos, no estaría en contra de la inversión en el sector financiero. Pero hago una reflexión, y la estoy poniendo en práctica, es decir, cuando estamos pudiendo ganar, y usted lo sabe porque lo hemos hablado aquí desde el principio de año, cuando tenemos unos mercados emergentes que nos están dando una rentabilidad de superiores al 10% en lo que va de año, lo mismo en Estados Unidos en la tecnología, lo mismo en Estados Unidos, no tanto, pero una muy buena rentabilidad en Estados Unidos en el SP500, cuando tengamos Alemania como está, e incluso, ya veremos, pero, quién sabe, si Japón sale de la deflación, pues es una inversión hiperinteresante, para qué nos vamos a complicar en un sector que realmente está sobredimensionado, que vive de sus impuestos y de los míos, sobre todo en España, me atraen más otras cosas porque veo, no digo que no vaya a funcionar el sector financiero, pero, y de hecho, hasta ahora no ha ido mal, pero corremos un riesgo que es un poco innecesario para ganar hasta ahora un 2 o 3% más de lo que lo haríamos en otro tipo de mercado, y en el caso de los emergentes, igual o más, nos estamos complicados con entidades que hay un sector complicado, como digo, por lo tanto, creo que hay opciones mejores como las que menciono. Y usted ha comentado que hay ciertas oportunidades en renta fija senior, ¿qué le parecen los fondos monetarios? ¿Deuda soberana, empresarial? Los fondos monetarios es que son, les parece un poco ya como la renta fija, se llaman monetarios todos, pero no todos son iguales, entonces, hay fondos monetarios que están haciendo una labor muy inteligente de invertir, por ejemplo, en deuda de banca española, bueno, lo que nosotros recomendábamos en su día. Obviamente coge plazos más cortos, porque al ser monetarios no pueden ir a plazos largos, con lo cual tampoco cogen esas rentabilidades que yo mencionaba, pero están cogiendo rentabilidades bastante buenas, al manejar volumen consiguen buenos precios, incluso invirtiendo en depósitos, yo no he dicho que no se invierta en ningún depósito, sino que el que invierte en depósitos tiene que ser entidades solventes y que además yo prefiero garantizar un tipo de interés en el medio-largo plazo, pero un fondo monetario que por norma no puede invertir a un plazo largo, pues sí es una buena alternativa y muchos lo están haciendo, aprovechar que cuando tú reúnes mucho dinero y vas a un banco, que todos más, el que más, el que menos, todos andan necesitados de liquidez, pues negocias un buen tipo. Entonces eso lo están haciendo determinados fondos monetarios, están aprovechando también, como digo, el estigma de ser español que tiene muchas empresas sin ser peores, empresas siendo empresas buenas, y no hablo solo de banca, hablo de empresas de todo tipo, o sea, el mercado español hay muchísimo papel dando rentabilidades excelentes y son de empresas, como digo, que nosotros les llamamos en su momento SSD, sólidas, solventes y bien diversificadas. Hay fondos monetarios que están aprovechando eso, no están tomando un riesgo excesivo y están dando una rentabilidad en términos de TAE, incluso mejor que algunos depósitos. Por lo tanto, seleccionando bien, y es un fondo, con lo cual mejor tratamiento fiscal, etc., más liquidez, vendes cuando quieras, etc. Por lo tanto, sí hay fondos monetarios que ahora mismo son competitivos y atractivos con respecto a los depósitos. Lo que pasa es que la selección es importante, porque igual que digo que aprovechar el estigma de las empresas españolas, sólidas, solventes y bien diversificadas, mucho cuidado no meterse en un fondo monetario que está invirtiendo en empresas españolas, sobre todo financieras en este caso, nada sólidas, nada solventes y nada diversificadas, que dependen básicamente del ladrillo español y que esas son, francamente, tanto si son entidades financieras como empresas de otro tipo, son francamente peligrosas. ¿Y cómo le puede afectar a un inversor de fondos el impuesto de transacciones? ¿Ese lleva a cabo claro? Yo creo que no mucho. Yo creo que eso afecta a las... Hombre, al propio fondo cuando maneja mucho dinero, el hecho de que ponga una transacción, te ponga un impuesto, y a lo mejor fondos monetarios, donde la rentabilidad es pequeña porque son muy tranquilos, pues hombre, el hecho de meterle un coste más afecta, pero de ahí en adelante poco. Al final, la rentabilidad no se mide en el chocolate del loro. O sea, si eliges un fondo, en general de renta variable, es para ganar dos dígitos, y si no, no te metes. Si eliges un fondo de renta fija en condiciones, tiene que ser para superar clarísimamente al Euribor, si no, no te metes. Por lo tanto, si en lugar de ganar, no sé, en un fondo de renta fija, estás esperando ganar a lo mejor un 5 o 6%, ganas un 5,70 en lugar de un 5,90, o un 5,80, y eso ya sería decir, pues yo creo que tampoco es el fin del mundo. Yo creo que esto, la queja está en que aquí en hace años son los bancos. Es decir, a los que mueven, realmente cantidad es muy importante, es dinero de un lado para otro, que por lógica son los bancos, y lógicamente ellos hacen su campaña para evitar que les aprieten. Pero vamos, no creo que al inversor particular sea algo de la frente. Al inversor particular, que aquí nadie dice ni pío, le afecta que le hayan subido los impuestos en el cobro de sus intereses, de sus plusvalías, etcétera, etcétera. Una medida estupenda para fomentar la inversión, claro. Y otro foco de... A mí irónicamente, obviamente. Otro foco de alarma es la escalada increíble que lleva al precio del petróleo. ¿Cómo va a afectar esto a la economía mundial? Y ya que nos va a afectar, aunque solo sea por llenar el depósito del coche o por la calefacción, ¿podemos sacarle por otra parte, por parte de la inversión, alguna plusvalía al menos? Me alegro que lo pregunte, porque no se ve un sentimiento ni en los medios ni en los inversores de mucho riesgo. Y para mí, que soy optimista desde el primero de año y sigo siéndolo en los mercados, igual que buscas ideas de inversión hay que estar muy atento a los riesgos. Y desde luego para mí, ese ahora mismo es el fundamental, porque Grecia ya se sabe, todo el mundo sabe, que se ha decidido pagar. Y para que sigan perteneciendo al club, les vamos a pagar todos la cuota. Este es el proceso. Que eso saltará por los aires, claro, que eso no se mantendrá. Pero ahora, en el medio plazo, en los próximos meses, Grecia ya se le ha dado sus 130.000 millones, bueno, si le están dando sus 130.000 millones, y les ha perdonado un porcentaje altísimo de su deuda, por supuesto no cumplirán, y por supuesto sabrá que darles mal, y volverá a ser un elemento de volatilidad. Pero mientras tanto, no lo será. Ahora bien, hay un tema ahí, a veces el mercado se asusta de cosas que son futuribles y posibilidades, pero el precio del petróleo, como se dispare, es garantía de que se acabó la recuperación mundial. Imagínese, bueno, donde la hay, y donde no la hay, como en España, y todo el sur de Europa, y toda la periferia, etcétera, pues Europa en general va a estar en recesión, unos más, otros menos, quitando Alemania, algún otro, y resulta que le suben el precio de la gasolina a la gente, o sea, más impuestos. En España, pues es una tragedia, porque, bueno, lo de España ya, a mí es que me da pena lo que nos pasa, porque un gobierno que lo que hace es que la solución es subir los impuestos. Camino fácil, y evidentemente muy malo para la economía, en un país que ya tiene una de las presiones fiscales más altas de Europa y del mundo. Es que encima, no suban el precio de la gasolina, imagínese, porque hay que coger el coche, al final, no es que digan, no, es que lo uso menos, lo uso menos hasta donde puedes. Ya, como encima, síganlo de la sequía, la pertinaz sequía, yo creo que es que nos ha mirado un tuerto. Entonces, pero lleve ese ejemplo a toda la economía mundial. Una economía que no, ni le suben tanto los impuestos como aquí, ni nada por el estilo, pero que está, todavía es un enfermo que está todavía, está convaleciente. Si a un enfermo convaleciente le empiezas a obligar a andar marchas de 30 kilómetros, pues evidentemente no le va a sentar bien, no va a pasar frío. Entonces, esto es exactamente lo que significa la subida del precio del petróleo para una economía mundial que sale, en unos casos del agujero, como es Estados Unidos, emergentes, etcétera, y en otros casos está en pleno agujero como pues España o Italia. En ese contexto, es criminal la subida del precio del petróleo. Y lo que es peor, yo creo que está calculado, o sea, los iraníes serán, digamos, muy extremos, sean lo que sean, pero no son tontos. Es decir, está planteado el tema en un momento clarísimamente pensado. Cuando la economía, lo peor que le puede pasar es que suba el precio del petróleo. Segundo, cuando hay elecciones en Estados Unidos. O sea, son dos elementos, ¿a ver qué presidente americano quiere meterse en una guerra junto a... A lo mejor sí también, porque une el país a su alrededor, pero bueno, hay que pensárselo, ¿no? Viniendo de lo de Irak, de tal. Entonces, los iraníes con toda seguridad, en mi opinión, van a presionar. No pierden nada por apretar las tuercas. Si les sale mal, habrán conseguido por lo menos alguna ventaja, porque habrá una negociación. Si les sale bien, o sea, si les sale mal en el sentido que no llegan a la bomba que quieren tener su bomba atómica, ¿no? Pero yo si fuera ellos, presionaría, aprovecharía, y presionaría a ver hasta dónde llego. Y eso significa precio del petróleo, claro, que además les viene muy bien, porque por supuesto que lo del embargo no funciona, y cuando hay demanda tú no puedes poner puertas al campo. Es decir, que si no le venden a Europa, le acabarán vendiendo a Corea por una u otra vía, y que le suba, el precio del petróleo les viene de cine porque viven de eso. Por lo tanto, y en definitiva, en mi opinión, Irán es uno de los, digamos, riesgos de volatilidad de problemas en los mercados más grandes que tiene ahora mismo el mercado, aparte de las elecciones francesas. Segundo, creo que eso hay que vigilarlo, no digo que si ahora mismo me retiro, pero cuando eso se empieza a poner feo, es mejor retirarse, es mejor recoger beneficios y esperar a ver en qué queda, porque al final lo más probable es que no queden nada. Tampoco a los iraníes les interesa que les machaquen y les laminen todas las centrales nucleares que tienen y todos esos laboratorios, los israelíes y los norteamericanos, pero habrá todo un proceso y un momento, un periodo de tensión que no será bueno para los mercados. Ojalá me equivoque y no ocurra, y a lo mejor se llegue a un acuerdo rápido y bien, pero yo creo que si yo fuera un ayatolá de estos, aprovecharía la situación para conseguir, si no llegara la bomba, acercarme lo más posible. Ojalá no tengamos que llegar a ese extremo. Víctor Álvaro González, consejero delegado de Profinafi, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a ustedes. Recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra página web estrategiasdeinversión.com de Profinafi.com de Profinafi.com